Esta actividad la venimos pensando después del temporal del 5 de febrero, donde todos sabemos que tuvo consecuencias dramáticas en el sector, tanto a nivel productivo como social. Lo que nos planteamos hoy en esta jornada es una instancia de debate para discutir, para problematizar el presente y el futuro de la horticultura regional. Evidentemente el cinturón hortícola platense es el más importante del país y la facultad no es ajena a esto, se vienen pensando continuamente actividades orientadas hacia el sector hortícola. El año pasado tuvimos en la charla de debate sobre la nueva ley de agroquímicos que está en media sanción en la legislatura provincial. Estamos pensando unas jornadas sobre semillas. Todos los temas que están en el debate productivo tratamos de tenerlos acá en la facultad.